¿Ustedes qué grupo son? Oro y Platino del municipio de Condor. La idea es que ustedes le cuenten un poquito a las personas que no saben nada sobre los alabados de qué se trata. Son una tradición que tenemos en nuestro medio para las personas cuando se mueren, al menos los adultos, es que se les canta a los alabados. ¿Y por qué se usa esa tradición? Porque eso viene de los ancestros. Entonces nosotros por acá pues somos cultura y es una cultura que no se puede dejar perder. Entonces por eso lo practicamos y estamos tratando de que no se pierda la tradición de los alabados. ¿De dónde nacieron los alabados? De África. Pues se dice que viene del África, pero cuando uno nació pues ya estaba y uno directamente no sabe de dónde vivía. Porque nosotros somos descendientes de allá. Entonces ellos vinieron y lo trajeron. Ellos trajeron de eso al promedio, entonces ya los ancestros, vieron practicando y ya nosotros somos de generación a generación. Mario Olpiana, tú estabas diciéndonos que los alabados vienen de dónde? Vienen de África, se dice que vienen de África. ¿Por qué? Porque nosotros somos descendientes de allá. Ellos traían su tradición y nosotros tratamos de seguirla conservando. No creemos que se pierda. ¿Y qué tienen de especial estos cantos? ¿Por qué son diferentes los alabados a los cantos normales de la iglesia, por ejemplo? Porque tienen esa melancolía que es como de al muerto, que genera como tristeza. Alabamos, por medio de los alabados, alabamos a Dios, también les dimos junto a los muertos. Es una mezcla, hay una mezcla allí. ¿Sobre qué hablan los alabados? Hablan de los muertos y también hablamos de Dios. Y, digamos, musicalmente, ¿qué tienen de especial los alabados? ¿Cuál sería la melodía? Las hojas, las hojas. El sentimiento que uno le pone cuando está cantando. La excepción. La forma como lo hacemos, por ejemplo, está el grupo cantando y a pesar de que estamos emposando la melodía y todo, entonces también le hacemos acá, para un lado, hay demostración. Entonces, ahí estamos demostrando el sentimiento y todo eso. ¿Ustedes son familiares o son amigas o cómo se forma el grupo? Se forma de que nos gustan. O sea, nosotros venimos escuchando a nuestros ancestros cuando ellos estaban en los velorios. Entonces, cuando nos iban a los velorios, de escucharnos a ellos también enlace a uno ese deseo de aprender y continuar con la música. Entonces, nos reunimos. Hay un grupo de alabados, les gustaría integrar en el grupo, para ser parte del grupo. Entonces, sí, ustedes ahí. Y ya nos ensayamos. Nos reunimos a hacer ensayos. Gracias. Gracias.